Por su atractivo diseño y gama de colores multicolor la reconoceréis y hemos venido hasta un idílico lugar lleno de palmeras y plantas exóticas para probar el modelo icónico de trialdón de la marca japonesa, las ASICS NUSA TREE en su décimo tercera versión. Y para hacerlo contamos con la ayuda de Albert Cabezas, preparador físico y psicólogo deportivo, un ASICS frontrunner amante de la vida saludable. Las NUSA son unas zapatillas mixtas que, aunque tiene detalles para mejorar el rendimiento de los triadletas, como los cordones elásticos o el tirador de la parte posterior de la zapatilla, sirven exactamente igual si lo tuyo es solo el asfalto. La principal novedad la encontramos en la Mediosuela, donde adopta la misma solución que las EvoRide o las GlideRide. Se trata del GuideSuit, que aporta menos flexibilidad pero que, junto al Flight Form, la hacen más utilizable que antes en las largas distancias. De las cosas que me gustan de las nuevas NUSA TREE, es que han pasado de un drop 8 a un drop 5, haciendo que sean mucho más eficientes para cualquier tipo de entrenamiento, más largo, más corto, series, incluso para competir en trialdón. El upper también adopta tecnologías vistas en los últimos modelos de ASICS. Se trata de un Ingenerate Mesh con doble capa, más confortable para tiradas de más kilómetros y con mayor densidad de material que las NUSA tradicionales. Con quizás menos prestaciones para distancias cortas, pero mayor protección, confort y rendimiento para distancias medias y largas, se trata de uno de los modelos estrellas de la gama Run Indias. Primero por su innegable atractivo diseño, pero además por ser unas zapatillas polivalentes para casi cualquier tipo de corredor.